Tres, dos, uno... ¡Aire! ¡Aire, dale, dale! ¡Hey! ¡Wow! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué es tu, amigo? ¡Bien! Oye, vas a cantar. Mira. Estoy muy feliz. Dale, dale. ¿Por qué estás feliz? Dale, dale. Porque usted ya lo está escuchando. ¿Sí? A ver. Esta es una banda emblemática nacional, pero es como que fueran de la casa. Son de la casa, son de la casa. ¡Lo tenemos aquí! ¡Tenemos el enorme! En honor en Querida del Cumbia, estamos con los más grandes, Mr. Gato. ¡Mr. Gato! ¿Podemos partir cantando de inmediato? Pongámosle. Easy. Easy. A ver. Vamos. Y vamos con las palmas arriba. ¿Dónde están los cumbieros? En la gran juntada. ¡Vámonos, pibes! ¡Cumbia! Suba, suba. ¡Muévalo! Ahí va. Así. ¡Eh! 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 Y me gusta tomar, dicen que no trabajo nunca y también que duermo todo el día. Pero no me importa lo que diga la gente, no estoy casado, ni estoy comprometido por eso. ¡Oye! Viernes de soltero. Viernes de soltero, me voy a parrandear. ¡Oh! 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 Sábado a la noche, me quiero emborrachar. Viernes de soltero, me voy a carretear. ¡Oh! 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 Me quiero emborrachar y saltando, saltando. ¡Eh! 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 A ver en el control, también saltando todo. ¡Vamos! ¡Arriba, palma! Soltero, soltero soy, me gusta la gatita, sí señor. Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar. Soltero, soltero soy, me gustan las mujeres, sí señor. Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar. ¡Todo junto, vamos! Dale Mr. Gato, el coro dice, dale, dale, dale. Dale Mr. Gato, caramba. Vamos con las palmas, arriba, arriba. Los que nunca se van a casar, las palmitas. ¡Eh! El grito de las chicas solteras, vamos, ¡eh! Hay una sola. ¡Y las palmas! Dicen que yo soy un borrachito, porque me gusta tomar, porque me gusta tomar. Dicen que no trabajo nunca, y también que duermo todo el día. ¿Pero qué? Pero no me importa lo que diga la gente, no estoy casado, estoy comprometido por eso. ¿Cómo es? Viernes de soltero, me voy a parrandear. Sábado a la noche, me quiero enamorar. Viernes de soltero, me voy a parrandear. Sábado a la noche, me quiero emborrachar. Soltero, 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 soy, me gusta la gatita, sí, señor. Soltero, soltero, soy, no me quiero casar, no me quiero casar. Soltero, soltero, soy, me gusta la mujer, sí, señor. Soltero, soltero, soy, no me quiero casar, no me quiero casar. Nunca vi amor ni las palmas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Me prendí, pero Máximo! Oye, pero me prendí, Máximo. Oye, pero con un pasto seco me prendí. ¡Me dieron gana de 18 chicos! Tiro, de una, de una. Oye, tenemos aquí a Orlando y Gustavo. Muchas gracias, fuerte aplauso por ustedes también, gracias a la gran juntada. Oye, están todos vacilando. Oye, todos ya, todos vacilando. Me dejaron solas como solteras, sí, son como el hoyo. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Bien, la verdad, ustedes gracias por la invitación, contentos. Saludarlos, bueno, a la gran juntada también, gracias por esta oportunidad para nosotros. Con Orlando, después de tantos años, podés seguir viniendo a Chile, que la gente nos quiere mucho y somos parte de eso también. Así que pasamos una fiesta patria hermosa. Cuéntenos cómo estuvo eso. Hermoso, hermoso. Todo carreteando ahí a full, como tiene que ser. Y, como te decía, hoy la gente disfrutando. La familia también, muchos chicos. Nos llama la atención, como digo, hablando de los temas, que los temas nosotros los escuchaban los padres. Bueno, ponen ustedes, los más chicos, los más grandes. Y hoy nos siguen los chicos, ponen de 20 años, chiquitos, de 9, 10, saltando, todo. Capaz que no conocen el tema, pero la fuerza de la música es como que los lleva a disfrutar y a saltar y a divertirse. Así que estamos muy contentos nosotros de todo lo que está pasando después de tantos años. Sí, nos contaban que ustedes partieron antes del 18 ya con los shows y siguen acá. Siguen acá. No se vayan. No se vayan, por favor. No se vayan nunca, por favor. No se vayan. Entonces, es la fiesta misma. No se vayan, por favor. Ponle el pianito, ponle el pianito. Es que nos gusta mucho el hueveo. Ahí está, mira. Ah, el pianito. No se vayan, por favor. No, no se vayan, por favor. ¿La fiesta no tiene que terminar? No, hay que seguir, hay que seguir. Por favor, por favor. Se pueden quedar hasta diciembre, año nuevo, por favor. Y el verano. ¿Vienen para el año nuevo igual? Creo que sí, creo que sí. Pero volvemos en enero. Enero vamos a estar un mes, un mes y medio. El verano con todo. Son de la casa. Siempre venimos, no venimos muy seguido, pero venimos a las fiestas patrias y el verano. Y el verano, sí o sí. Y hay posibilidad también de poder venir antes, también por ahí, antes de la fiesta o para la fiesta. Y bueno, eso se está viendo también. Estamos con nuestro manager, Juan Benavides, que también está con Amara Azul y todos, estamos todos juntos. Y bueno, tiene mucho que ver también con la gente que por ahí nos ama, para contratarnos y todo eso. Así que esta vez ya nos vamos mañana, pero tuvimos una fiesta patria increíble y la pasamos súper. La pasaron bien. Mira, yo tengo a Miguel aquí. A ver. Mirá a Miguel. Me lo regalaron. Estuvo aquí también Miguel con nosotros hace poquito. Después nosotros te vamos a regalar un imán nuestro que tenemos para la heladera tuya. Tenemos un imán que hicimos también para... Por favor, me traen un regalo. Gracias a Yesa, a nuestra... Oye, Orlando. ¿Lo tenemos? ¿Qué puedo pasar el micrófono por abajo? A ver. ¿Yo sé la técnica aquí? Sí, cala, por favor. Técnica en sonido. Eso, mira. Técnica en sonido. ¡Bien! Ahí está. Ah, cachá. Buena, Carla. A ver. Mira, yo. Ah, buenísimo. Ya. Chabón. Qué buena. Para el refri. Este es para el refri. Para que no falte... Contratación. Chabón, cualquier. Para que no falte... Lo vaya a abrir. Dale, dale, dale. Voy a abrirlo. Voy a abrir el refri y me va a dar sed. Voy a decir... ¿Quería agua? No, cerveza. Cerveza. Muchas gracias. No, agua no tiene que haber. Así que no, nada. Bien. ¿Cómo sienten este constante... Como recepción del público chileno. El cariño de la gente chilena. ¿Cómo se sienten acá? Son chilenos. Ah, totalmente. Nosotros, bueno, hace... Desde el año 98 que estamos con esta banda. Sí. 26 años prácticamente. Y siempre las veces que venimos acá nos sentimos como en casa. Porque la gente es muy amable, siempre nos han tratado bien. Aparte de las canciones quedaron como clásicas. O sea, lo cantaron los de 35, 40 años y ahora lo cantan los más chicos también. Pero eso es un... Algo muy lindo para nosotros como artistas. Recibir ese cariño de la gente y la conexión sobre todo, ¿no? Que las canciones estén vigentes hoy. La verdad que es una... Es una alegría enorme. Y la primera vez que vinieron a Chile, ¿se acuerdan de qué año fue? Sí, en el año 98... No, 99 vinimos como soporte de Ráfaga. Era la primera vez que venía Ráfaga. Era un furor. Increíble, claro. Hicimos con la compañía Lear Music como 16 shows por todo Chile junto a Ráfaga. Y ahí quedó la magia de Mr. Gato sonando desde ahí. Bueno, después volvimos posteriormente. Y ahora, bueno, seguimos en la lucha. Así que nada, súper contento. Bueno, igual quiero decirte que Orlando Larcón es el creador de Mr. Gato. De todos los éxitos de Mr. Gato. De, bueno, organizaciones que también nos graban los temas. Nuestros borrachos, borrachitos, una cerveza. Son todos de Orlando Larcón. Un maestro. ¿Dónde estás? Todo lo que canta la América. ¿Dónde somos todos los chicos que nos graban los temas? ¿Dónde te mando a hacer un tema, yo? Por favor, después de mandar en cualquier momento el tema. Ya, voy a anotar. Sí, sí. Un creador de hits total. Yo siempre en el escenario lo presento porque está bueno también que la gente sepa quién es el creador de todos esos temas que bailaron toda la vida. Y seguimos bailando. O sea, gente que nació, claro, que creció con esa música. Claro, son canciones eternas y, bueno... Y en el show nosotros lo hacemos en vivo porque, viste, contamos la historia porque es así. Nosotros hicimos los temas y la gente... Hay muchas bandas que lo cantan. Claro. Ahora, bueno, Zumbale Primo creo que grabó un tema también de... Sí, sí. ¿Dónde estás? ¿En serio? Sí, sí. O sea, está bueno, viste. La verdad que como autor uno nunca sabe, ¿no? Cuando escribí una canción, por ahí la escribís en un bar, en una hoja cualquiera, no sé. Pero la sorpresa es que escuchar tu canción interpretada por otros artistas es lo más gratificante que hay para un autor, digamos, ¿no? Y, nada, yo me siento muy feliz porque cada vez las canciones se graban en otros países también, pero en Chile sí, muy fuerte. O sea, suena muy fuerte. He hecho, por ejemplo, Mosu, una cerveza, que es un tema, pero clásico. Y nosotros lo cantamos con la banda y toda la gente a full. Sí, eso también. Explota. Oye, ¿qué cosas te inspiran al momento de componer, no sé, o qué eres un hit maker del, 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 del hablable? La verdad que... ¿Qué cosas te van inspirando? En esos años que yo compuse esa canción, más o menos 27 años, y... Andaba curado. Estaba, claro, estaba, estaba, estaba curado, estaba en otra onda, claro. Sí, para hacer esos temas debes estar. Y, bueno, muchas vivencias de amigos, de compañeros, de vecinos por ahí que estaban ahí carreteando y demás. Bueno, ahí salía la letra. Ahí salía la letra. Sí, sí. Muy simple. En realidad nunca pensé que iban a pegar, pero, bueno, la gente tiene la última palabra, ¿no? Sí. Así que, nada, muy, muy, muy feliz por eso. ¿Y vas desde la letra primero o la música o la melodía? ¿Cómo...? Las dos cosas. Ya. Al mismo tiempo, me sentaba y, pa, pa, salía. Pero, por ejemplo, si yo te mando un poema que escribí, ¿tú lo puedes convertir en canción? Sí, lo puedo convertir en canción, sí. No. Ahí estamos. Estamos listas. Estamos. Ya. Gracias. Mi diario de vida se va a convertir en... Ah, no. Tu diario de vida, no. No puedo seguir en Spotify. Cállate. No puedo buscar en Spotify. Claro. A fula, mira. Ya este se ríe porque le conté algunas cosas de mi diario de vida la otra vez. Le mostraba la hueá que escribía. Pero puede salir un hit. Sí, pueden salir varias cosas. Pero por supuesto, claro. Claro que sí. Me ama mil. Me amo mil. Yo decía, me ama mil, lo amo mil. ¿Quién no tuvo eso, no? Sí, no. Sí. ¿Quién sabe? Totalmente. Claro que sí. Podemos crear un éxito. Se puede crear un hit, ¿no? Claro que sí. Siempre. Yo creo que sí. Excelente. Yo creo que sí. Y ahora siguen como en este proceso creativo, buscando ahí, cazando melodías y creando letras. Sí, sí. Siempre porque, bueno, estamos en Argentina con la productora de Pony Producciones, que es la que maneja Mar Azul. Así que es un trabajo constante porque ellos siempre también están buscando que el artista grave algo. Y, bueno, lo último que hicimos fue una colaboración con Franco Arroyo, que es el cantante, ex cantante de La Rosa. Sí, sí, sí. Bueno, hicimos un tema de Estos Celos, que está allá en la plataforma. La verdad, con un éxito tremendo. Franquito es muy conocido acá en Chile. Y, bueno, justo con Gustavito, pegaron justo la onda y nada, se dio, se dio. Siento que ustedes son parte también de, bueno, del año 98 también, son legendarios, pero también como que conviven muy bien con lo que está pasando en Argentina también con la CUME, con todo esto que está apareciendo de estas bandas nuevas, que la están rompiendo en Latinoamérica. Pero ustedes también encajan muy bien también, o sea, como que en un cartel, como que siempre prenden la fiesta. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven la música también actual argentina, que también está...? No, aparte nosotros estamos felices, bandas nuevas también, está buenísimo. Pero siempre nos quedamos como clásicos, ¿viste? Nosotros tenemos un grupo clásico que, como, bueno, decíamos antes, el grupo Reta, Mar Azul, Potencia, La Rosa, esas bandas que quedan ya de por vida. Y pueden venir muchas bandas y uno siempre... Lo importante acá es mantenerse de tantos años, ¿viste? No es tan fácil para una banda seguir estando, ¿viste? Y nada, nosotros estamos contentos de poder seguir estando acá y podés compartir con artistas nuevos y todo, ¿viste? También que nosotros estamos abiertos a todo eso y con gente urbana y con lo que sea, ¿viste? Pero bueno, después depende de la otra persona también que justo agarre tu tema y diga, che, me gusta este tema, lo vamos a reversionar y nada. Pero la verdad que estamos muy contentos con las bandas nuevas también que hay, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, hablemos de los inicios de la banda. ¿Cómo llegaste a ser vocalista, por ejemplo? ¿Cómo partió todo? Pero él empezó primero en el grupo Malagata, un grupo que cantaba Antonio Ríos en esa época. Bueno, yo vengo del año 80 y... ya tantos años, 80, estoy hablando del 80. 88, me inicio como segundo teclaísta de Adrián y los dados negros. Entonces, estuve un año y medio con él y bueno, después pasamos a formar una banda con Antonio Ríos, que se llamó Malagata. Esto fue en el año 90. En los inicios de la cumbia, del furor de la cumbia en Argentina, sale Malagata. Una explosión total, bueno, un grupo de cinco años de duración, pero con un top trabajo muy fuerte. Y pasa esa temporada y en el año 96 Malagata se separa. Y bueno, yo me pongo una productora para crear bandas, canciones, y me llaman de la compañía escográfica y me dicen, mira, necesito que armes un grupo. Le digo, no, quiero tocar más. Porque toqué cinco años y vivía todos los días tocando, prácticamente no vivía en mi casa. Y me convencieron. Y bueno, y digo, ¿qué nombre le pongo a este grupo? Y a mí me quedó como apodo, como pseudónimo, Gato. Me decían Gato, todos mis vecinos. Hola Gato, ¿cómo estás? Pasaba. Hola Gato. Y bueno, digo, ¿qué nombre le pongo? Y un día justo un tipo toca el timbre de mi productora, me dice, hola Mister, ¿cómo estás? Mister Gato. Mister Gato. Ah, buenísimo. Listo. Buenísimo. Y bueno, le dije a la compañía, mira, tengo este nombre. Sí, perfecto, me dice. Bueno, y ahí creamos Mister Gato. Ahí comencé a escribir las canciones, Soltero, Reloco, Chiquilina, todas esas canciones que son puros ahora. Y bueno, de un casting largo de músicos, cantantes. Ah, fueron haciendo casting. Casting, claro. Yo usaba mucho esos castings. Tenía que aprobarte sí o sí. Vos te ibas a probar, había como cuatro o cinco cantantes. Haciendo las filas. Casting. Era una época de, digamos. Que todos queríamos estar en una banda, ¿no? O sea... Claro. Que la cumbia argentina estaba muy, como muy exigente. Ya había cambiado, digamos, el género, el público. Claro. Porque con Malagata, digamos, era un público más grande. Pero en el año 96, 97, 98, ya cambió. Eran todos de pelo largo, todo así. Sí, eran todos. Y ahí un fenómeno de ráfaga, todas esas bandas, ¿no? Claro. Pero años muy, muy lindos de la cumbia. Estamos todos iguales, ¿sabes? Ustedes estaban igual ahí cuando se inició el proyecto con una compañía igual. Totalmente, claro. Con líder mío, sí, 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 sí. ¿Ellos se cargaban del casting o de audición? Sí, claro. Había que presentar todas las canciones. Era muy, muy, muy... Era diferente. Antes, ¿viste? La compañía era como que más... Tenía que ir al casting. Sin gente. Claro. Me imagino que tenías una idea de canción y tenías que presentarla a ellos primero. Siempre. Que tenían que aprobar y todo. Así es. Tal cual. Tal cual. Estos radiales. ¿Ves como ahora, viste, uno graba que yo sale y graba y... Claro, claro. Vamos, antes tenía que ir al casting, tenía que aprobarte a ver si quedaba. Claro. Yo reboté como 800 mil veces, me sacaron de todo. Y seguía igual, seguía igual. Digo, luego no puede ser, viste, hasta que buscá, porque también pasa eso, que uno tiene que perseverar para estar ahí, viste. Sí, es verdad. Si realmente amás esto, entonces uno vas y ya sé que vas a rebotar. Yo siempre fui por el no, o sea que, viste. Claro. El no siempre estaba, así que, bueno, si tiene que venir, tiene que venir. Entonces iba a todos los castings y... Pero era heavy en esa época. Las compañías te decían, dejá tu teléfono, después te llamaban. Te llamaban, nada. No te llamaban. Nada, nada. Además... O sea, ya habías audicionado para otros proyectos. Yo iba a todos lados, me metían hasta que, bueno, después íbimos con Orlando y... Pero bueno, yo digo, también es para la gente, ¿no? Para los chicos que arrancan y... Que a veces no te podés caer, viste, porque te dicen que no una parte. No, hay que darle, hay que darle. Hasta que llega el momento. Porque justo va el momento donde tiene que ser. Exacto. Aparte que ustedes han, como que han pasado varios cambios de la industria igual. Tal cual. Hoy día ya no están las grandes discográficas ni nada. Se manejan en el mundo independiente. ¿Cómo lo ven ese cambio? Porque hay que entenderlo y estar ahí. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que como en todo evolucionó, ¿no? Y así evolucionó la música, el arte. Yo creo que es un momento muy interesante para los músicos, para los productores. Porque, digamos, hay una regalía que casi los artistas nunca la vimos. Y ahora sí podemos tratar con ella directamente, ¿no? Como la que se quedaba la compañía, digamos. Exactamente, claro. Y hoy, por ejemplo, el componer y todo, creo que le abrió un camino muy grande a los compositores, a las bandas. Inclusive, las plataformas mueven muchísimo todo esto. Y está bueno, porque es el cambio que necesitábamos, ¿no? Los artistas, y la verdad que vino en un buen momento. Y aparte también es una forma también de mostrarse, porque antes no había todo eso. No existía, a la época nuestra no había ni teléfono. No, no había nada. O sea, no, no. Y ahora con esto, ¿viste? Está bueno porque uno puede ser su tema, salir y... Y nada, yo estoy contento que ya las compañías no están más. ¡Ah! O sea, la mierda. Vos que me sacaste 20 veces y me echaste, hijo. ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy ahora! Ahora tengo imán ahora, mirá algo. Bueno, y me imagino que en esa época también, bueno, todo era más complicado, por ejemplo, hacer un videoclip o algo, también era más complejo. Claro, porque había... Mirá, nosotros para grabar un video arrancamos a las 8 de la mañana y eran las 9 de la noche y seguíamos grabando y al día siguiente también, y al día siguiente también. Este, claro, era todo muy precario, ¿no? Era otra onda con, por ahí, dos cámaras. Hoy no, hoy ya tenés toda una cosa muy montada. Pero esa es la evolución. Claro. Y bueno, como músicos tuvimos que adaptarnos a este tiempo porque es lo que hay. Entonces, también, de hecho, la productora que nos tiene en Argentina también se mueve así a nivel ya más moderno, digamos, ¿no? Y eso nos permite también estar vigentes hoy. Así que sí o sí el cambio es para bien. Qué bueno. Qué bacán. Qué bacán. Bueno, chicos, yo quiero invitarles a ver el siguiente video hablando de... Hablando de videoclip. Estamos hablando para que nos cuenten cómo recuerdan este momento. Corre video. A ver. Miranda con la misma polera. ¿Se acuerdan cuándo grabaron este video, dónde, cómo fue el proceso? Esto fue en el año 98. Fue en el puerto de Buenos Aires. Fue una mascota, antes de todo. Estaba la mascotita que era el gato. Y bueno, ese video creo que demoró tres días. Este video lo daban todos los días en la mañana a cancha. A los pelos. Mira esos pelados. Mira esos pelados. No. Yo creo que el casting que usted hacía. Eso hacía toda la compañía, ¿no? Era... Tenía que tener el pelo lindo. Claro. Era la competencia. ¿Sí? Porque eran... No, pero aparte en esa época pasaban por la calle gente, pelo largo, che, de boca. No, vení, vení. Metían igual, ¿viste? Tenían el pelo largo y... A la banda. A la banda. A la banda. Quedan. ¿Y el gato ya no anda con ustedes? No, no. No, no. ¿Cuándo lo echaron ese? Bueno, murió en la pandemia. Murió. Murió. Se le acabaron las siete vidas. Luego llegó a la segunda dosis. No, vamos a ver que el gato era tremendo bailarín. Y era muy difícil conseguir también que... ¿Cómo se llama? Que alguien se ponga la ropa, que vaya. No todos lo quieren hacer, ¿viste? Es complicado. Sí. Es complicado. Me encanta. Me encanta, está bueno. Con el pelo largo. ¿Qué parte de Argentina es esa? Esto es el puerto de Argentina. Y de dónde está el seco de la cancha de boca. Claro. La cancha de boca, la cancha de boca, por ahí va a ser. Ah, perfecto, perfecto. La boca, Puerto Madero. Puerto Madero también. ¿Y esto lo grabaron en un día? En tres días. ¿En tres días? Sí, en tres días. ¿Un día con cada ropa? Claro, sí. Era un montaje tremendo, o sea... Pero antes era así, antes era más. Ah, y otro día de la actuación. Todo, claro. Lo que es ahora es diferente. Todos los videoclips ahora, esa nada. Sí. Es otra cosa. Sí. Qué bueno. Eso está bueno. No, pero el look máximo, ¿verdad? Cantan. Y eso en todas las bandas. Bueno, lo conservo igual. Con pelo corto no podía y estar. Pelo largo. Pelo largo, pero... Me lo iba a contar, pero ahora no. Así no me embarazco a nadie. Bueno, por esos años, todas las bandas de cumbia así de estilo, todas tenían el look. La cabina. Sí, claro. La discográfica. ¿Te acuerdas? Green, todo eso. Red. 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 Todas las compañías discográficas buscaban la imagen. O sea, esa era la imagen estándar. Claro. Del pelo largo. Claro, el pelo largo. Claro. Porque había dos sellos discográficos en Argentina que es Leader Music, por un lado, y por otro Magenta. Y Magenta sacaba todos los pelis largos, pero todos con una facha tremenda. Entonces era una competencia, pero tremenda. Y el público, por ende, cambió en esos años. Las chicas más jóvenes iban a bailar, entonces ahí fue cambiando la movida. Para bien también. Claro. Algo muy bueno. ¿Ayudó Pasión de Sábado en esta movida? Siempre, claro, claro. Ese programa fue, digamos, la casa de los artistas. De los artistas, cierto. Claro. Sí o sí tenías que pasar por ahí para lanzar tu disco. Para hacerte conocer. Y las compañías apostaban ahí ese programa. Ah, perfecto. Claro. Fuerte, fuerte. Fuertísimo. Es como... Por esos entonces, Leader Music tuvo una filial acá en Chile, donde sonaban en Radio Corazón. Claro, que era lo que pasaban todas las bandas, sí. Bueno, de ese entonces quedó Potencia, Green, Red, La Guerra de los Colores, la cumbia, La Rosa, Organización X. Claro. Cinco o seis grupos, o seis, siete, no sé cuánto había, que sonaba todo el tiempo. Sí. Yo recuerdo que, claro, en los inicios de Radio Corazón, era lo que pasaban. ¿De acuerdo? Años 98, 99. Aparte hicieron como un mix, ¿viste? Un mix que sonaba... Sí, claro. Ah, un quilombo, ese quedó Dale, 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 Mr. Gato. Claro. O la gente, vos sí, Mr. Gato, porque no lo conocés, ah, Dale, 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 Mr. Gato. ¿Se acuerda de esa parte? Sí. Qué increíble. Qué increíble. Y existía la Chica Sound. Estaba la Chica Sound, ¿verdad? Aquí había unos programas donde ponían todas las canciones y había el concurso de la Chica Sound. Mirá qué va. La Chica Sound. Siempre soñé con... ¿Tú soñaste con ser Chica Sound? Era en mi casa nomás. Era la Chica Sound. Como la que salía en el video, así, pues con la minifada y todo. Ustedes estuvieron varias veces, Juan, en Pasión de Sábado. Sí, siempre, siempre. Siempre vamos, y ahora también, o sea, cuando volvemos a Argentina vamos, porque estamos con Pony, te decía recién, y siempre lo manda a nosotros, o a Mar Azul, o a Santa Marta, que es otra banda que tiene él, y siempre porque está bueno, porque la gente te ve y, viste, es lo que consume la cumbia, ¿no? O sea, otra gente por ahí no ve, porque no consume, pero la gente que va a volver a nosotros, sí. Entonces, ese programa está bueno para mostrarte, y van mucha gente, muchas bandas nuevas también que van y pagan y se muestran, está bueno. Uy, allá en Argentina existe una fiesta así como acá el 18 de septiembre. No, no. No existe. No, no. Allá todos los días. ¿Allá todos los días son así? Ahí, ahí. Ah. No, no, pero acá la verdad que no, no hay. Sí, nosotros nunca vimos, o sea, lo lindo que es acá, toda la gente con su bandera, viste, pasándola bien, la familia, que justo el 18 cada uno, o sea, deja a su novia tú y se va a ver a su familia, cada uno se reparte, no sabíamos eso, no es que vamos a pasarla juntos, no, no, es como el 31, viste, el año nuevo, cada uno va con su familia, la verdad que, no, no, eso allá no hay. Tengo una pregunta polémica, quizás no es polémica. ¿Qué? ¿Asado chileno para el 18 o argentino? No, argentino, bolón, no es chileno. No, pero pará, 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 pará que te digo porque acá... Yo también estoy de acuerdo. Me gusta más cocido, pero acá te lo tiran, viste, con... Sí, como... ¿Te gusta más cocido? Claro. Pero acá... A él sí, a mí no. Che, gusta y viene a comer, te da todo lleno de... Y jugosito. Claro, jugosito. No, no, pero nada, demasiado. ¿Te gusta el charqui? El charqui, sí. A él le gusta bien cocido. No sé qué, pero bueno. Ya, pero comieron asado, comieron choripanas, te escucho, todo. Sí, claro. Empanadita. Cuando fuimos para... Ahora que fuimos a Querígula, ¿no? Sí. Ahí hicimos también un asado antes de llegar al lugar. Fuimos a la casa del padre del que nos maneja La Habana a nosotros y comimos un asado y entre todos pusimos... Ay, qué rico. En el campo, bien. No, bueno. Espectacular. ¿Qué comida chilena les gusta más? ¿Su preferida? Eh, a mí me gusta cazuela. Ah, qué rico. De pollo, de vacuno. De vacuno, me gusta. A mí el curanto me gusta. Curanto. Curanto. Qué rico. Buen pura. La bien. Después vino como que probé, se llamaba un panzón, algo así, que era como una hamburguesa grande, el panzón, o sea, ¿no? Ah, sí, sí, pero no lo recuerdo. Ese panzón es un bajón. Es un bajón. Un bajón, claro. Ah, ese es. Un bajón, aquí está. Que fuimos a comer a las seis de la mañana. Ah, ese es. Gran bajón. Ay, ¿qué te comiste? ¿Un churrasco? No, no se acuerdan. Panzón, tío. No, ahora está comiendo sushi, viste. Un churrasco italiano. Sí. La primera vez que llegamos acá fuimos a un lugar llamado La Piojera. La Piojera. Ah, por la Piojera, lo máximo. No, el pelo. ¿Cómo saliste de ahí? No, recuerdo. Entramos bien y salimos bastante mal. Doblado. El segundo terremoto ya estaba. Sí, el terremoto. Yo no sabía por qué se llamaba terremoto. Claro, cuando me levanté no me podían. Sí. Y en este momento estábamos los tres solos y con otra gente más. Y después terminamos con cuatro terremotos. ¿Cuatro gringos? No, un colombiano. ¿Y cómo llegaron acá? Estamos todos juntos hablando. Sí, sí, sí. Todo amigo. Es genial, es genial. Buen lugar La Piojera. Buen lugar. Lino, sí. No sé, pero de esa época estuvo buenísimo. A mí me da miedo. ¿A ti te da miedo? No, no, pero está bueno. No, los terremotos están fuertes. Está bueno la onda, viste. Está bueno. Sí, sí. Oye, ¿alguna experiencia que, alguna anécdota que ustedes recuerden acá de alguna presentación en todos estos años en Chile? ¿Algún show anecdótico? No sé, algo que recuerden. Bueno. ¿Algún show bueno así, increíble? No sé. El Cabo Alicán, la primera vez que nos trajeron fue hace como tres, cuatro años atrás. ¿2017? Bueno, eso fue. ¿2017, no? Sí. Bueno, había nervios, obviamente, ¿no? Porque es un evento grande y yo lo veía a Gustavito ahí caminar por todos lados. No, nervioso. No, está. Como gato enjaulado. Entraba al baño y salía. Como mister gato enjaulado. Mister gato enjaulado. Porque aparte que si hubiera eso yo tengo que esperar porque eso es una entrada, una introducción. Y yo estaba ahí, ahí venía, ahí venía la puta madre. Y claro, yo no le decía nada porque, bueno, para no... Para no lo nervioso. Claro, pero bueno. Sí, jodido esa parte. Esa fue una prueba de fuego, ¿no? Bueno, cuando comenzamos a tocar, la sorpresa era que la gente comenzó a... Ahí entró y ya está. Claro, a mí me pasa que yo... Siempre me pasa. O sea, ahí esperando, nos pasó en el memo también y estábamos... Y ya a tanta gente, viste, uno se pone nervioso, viste. Pero cuando ya toca el teclado de Orlando y a la gente empieza a clavar, eso es algo como... Esos sonidos icónicos ya la gente al tiro. Cuando la gente se prendió, ya salí con... No me importa nada, ya está ahí atrapado. Oye, siempre he tenido curiosidad el orden como de un set list, de las canciones. Lo van... Porque hay algunos grupos que, por ejemplo, van sobre la marcha, a lo mejor cambiando. Ustedes tienen algo muy estructurado. No, como tú. Un show... ¿Cómo qué? Como yo. Me cambia las canciones. Nosotros tocamos juntos y yo me equivoco. Me cambia las canciones. Y yo presento una y sale otra. Ya, pero me he equivocado un par de veces. Claro, no. Porque tengo un micrófono interno, entonces de repente me equivoco. Y me pasa otra canción, así. Pero igual me ha pasado que a veces voy viendo como la dinámica del público y digo, ya, mira, la cosa está muy lenta, bajando mucho y me salto a otro tema. Y así... Y hay que seguir, hay que seguir, claro. Pero quiero saber ustedes cómo lo hacen. No, nosotros tenemos un repertorio armado, ya estructurado, digamos, ¿no? Ordenado. Se respeta, se respeta. Entonces tenemos ciertas paradas en ciertos lugares, presentamos una canción nueva, presentamos a los músicos. Y por ahí hacemos ocho temas de corrido. Pegado. Sí. Y la gente, claro, no hacemos o dos, paramos, ¿no? Ahí paramos, charlamos, presentamos y después... Y después seguimos con los clásicos que son de organización X y todos los temas míos, que él me presenta como el autor. Y bueno, arrancamos con eso y bueno, hasta... Queda la caga. Siete temas más, que tremendo. Sí, sí, no, la gente se prende más. Tremendo. Pero no, tenemos un orden, ¿viste? Para también nosotros estar... Sí, claro, para estar ahí. ¿Y cuántos shows han hecho en un día? ¿Cuánto han llegado a hacer? En un día hicimos tres. Tres. Máximo, sí. Tres máximos. Y corriendo a full, ¿eh? Pero acá, en Chile. ¿Ahora para el 18? No, no, en el verano, pues. En el verano, sí. Pero acá en Chile, pero ya contamos en Argentina, ¿no? ¿Y en Argentina? Metíamos diez en un sábado. No, en la Argentina... ¿Diez? Es que es diferente. Mínimo... Mínimo... Si nos contaba Miguel la otra vez. Mínimo cinco y siete, ocho, nueve. Que son más cortos. Claro, más cortos. Y se arrancás un jueves hasta el domingo y metés 22 shows, ¿sabes? Sí, mentira. Sí, sí, sí. Claro, pero son más cortos. ¿En serio? Son más cortitos los shows. Acá son eventos, son eventos grandes. Claro, claro. Se vuelvan al lugar, tranquilos. Para mí, ¿sabes qué? Soy Luis Miguel, me quedo ahí, camarín, cáterin, tranquilo, descaso, cánto, me voy. Claro. Allá no era todo el palo. Meter diez shows un sábado es una locura. No, es una locura. Una locura. Pero cantamos 15 minutos, ¿qué hago? Claro. Y me toquen. Tres juegos sonidos, una capa, pa, pa, pa. Sí, yo he escuchado de Pablo Lascano que te contaba lo mismo. Pero allá siempre fue así. Sí, sí. Obviamente que ahora bajó un poco de todo eso, pero antes era tremendo. Era tremendo. Ya no hacen esas cosas. No, no. Eso pasó en los 90. El pulor de Malagata, toda esa banda, ¿no? Adrián. Pero puede pasar cuando empezás a pegar otra vez y la demanda es así. O sea, te llaman y tenés que ir. Claro. Estamos acostumbrados. Nosotros siempre, está bueno, tenés su trabajo. Acá nos pareció más tranquilo en el sentido de que estábamos más cómodos. De que, como digo yo, llegás al lugar. Sí. Tenés el catering. Antes del lugar, nosotros no había catering, nada. Claro. No, y hoy día yo creo que las producciones hoy día han mejorado bastante considerablemente. O sea, en general, este año en particular yo creo que las producciones han sido muy buenas. En todos los espacios se destacan varias fondas. Sí, estamos ahí. Ahí porque le hace bien también a los artistas. Que te traten bien, que tengan un escenario cómodo, que suene bien, que es muy importante. Totalmente. Que uno se pueda escuchar bien. Entonces, eso es muy importante. Que te traten bien. Aparte, no pasa porque uno sea más que otro. No tenés que todos somos iguales y que todos tienen que tratar bien. A las bandas que no conocen, a las que lo conocen. Claro. Yo siempre, ¿viste? El respeto es importante. Que vos vayas a un lugar y que te atiendan como tiene que ser. Mira, yo te voy a contar algo. En el furor de la cumbia argentina en los 90, por ejemplo, solíamos meter 8 shows por noche, 9. O sea, no había check sauna, era de una. De una. Hola, pin, adentro. Terminabas la canción y el manager te decía, un tema más. Y eran, estabas tocando 6, 7 temas y la siguiente banda estaba parada esperando para tocar. O sea, bajabas, subías a la van, llegabas a otro lugar, hola, así. No, era una locura. Pero la gente, hacías el teclado o la guitarra, era un furor tremendo. Hoy, bueno, como decías vos, hoy hay una producción y creo que es lo correcto, ¿no? Bueno, Argentina tuvo esa falencia en esa parte. Pero ahí te viste una gran escuela. Yo creo que esa escuela marca y... Esa escuela es tremenda. ¿Cuánto tiempo hicieron esos? Esos de los 90 hasta los 90, hasta el... ¿Cómo 10 años? Sí, hasta el 2002, 2003. 10 años era así todo a full. Claro. Qué jefe. En la época estábamos bien todos. Claro. Estaba Menem, estábamos todos bien. Claro, estábamos todo bien. Teníamos plata, nos gastábamos la vida. Hay que gastarnos más, hay que gastarnos más. Por eso, el país estaba bien y todos te comprabas tus CD o... No, no, estaba todo bien. Y bueno, ahora después que no... Ahora todos dicen, che, pero cómo no... Pero en la época de Menem todos viajaban. Igual a mí me pasa que mirando también la cultura argentina, siempre han sido como muy buenos para vivir la vida, para gozar, como independiente del contexto social, político. Cuidáte, sí. Siempre están ahí, tomándose un fernecito, una cosita. Claro, podemos estar en la lona ahí, pero siempre compartimos. Eso a mí me encanta igual. La pasamos bien. El asado. Sí, el asadito siempre. El asado, la cumbia y el fútbol. Eso es. La vida nuestra ahí. Eso es pasión. Eso es pasión. Eso es pasión. Por eso digo, podemos estar todos mal, pero nos juntamos igual y no importa nada. Ya vamos a salir, oleada. Exactamente. Oye, pero nosotros también somos así. Sí, sí somos así. También. Pero bueno, ahora quedó demostrado en este último 18 que a la gente le gusta. No, también la gente sí. Le gusta el platón. Le gusta el platón. Mirá que nos sentimos como en casa, de verdad, porque la gente es igual acá. La gente va y se gasta. Yo le digo, cuando me dicen a mí, dale, yo le digo, me preguntan a mí, che, no, me puse todo. Dale, yo invito. La guita, cantátela toda, cantátela. Todo invitando. Después te vas a morir, no vas a morir. Y la vida es hoy, claro. Claro, claro, loco. En ese momento, este año, fiestas patrias, es una vez al año, disfrutalo. Si después no sabés si mañana vas a estar, olvidate, dale ahora, con todo. Pero eso está bueno, porque nosotros vemos esa diferencia, digamos, de las fiestas patrias acá, que la gente tiene la diversión, pero así. Sí, a flor de piel. Claro, o sea, se nota en el público con las bandas, se nota en la calle la alegría, desde ver una casa con una bandera, una mesa con una... eso es... eso de acá. Es lindo. Y aparte hay una cosa importante, que ustedes han tenido la opción de tocar en regiones, que no hacen todos los grupos. O sea, generalmente un grupo viene, toca acá en la capital, y después termina la gira. Pero conocer, siento yo, el Chile profundo, es ir a... Es lo más hermoso. Ir a regiones, porque la gente es diferente. Sí. La gente es muy cariñosa. Muy cariñosa. Muy cariñosa. Muy fiesteros también. A Chichán, chicos, fuimos. Fuimos a... Sí. A Chichán, fuimos a Kirihue, no sé. Hemos estado compartiendo escenarios con bandas rancheras, charlando así como... De esas canciones del año nuevo. A la gente le encanta, porque nosotros... Pero súper bien, buena onda. Súper bien. Porque no van mucho para allá, ¿viste? Las muchas bandas que no... no sé. Sí, por... Por ir a Argentina, ¿viste? No hay muchas. Claro. En todo acá va a poner a las fiestas más grandes. Exacto. Pero nosotros cuando vamos para aquel lado, la gente se prende. Sí. Y aparte yo me bajo, ¿viste? Voy al público y todo. No, una locura. Él tiene un show aparte, Gustavito, tiene un show muy lindo. Claro, claro. O sea, sorprende, porque estamos tocando, y ponele que faltan tres temas para terminar, y en un momento desaparece el escenario. ¿Dónde está? En medio de la gente. Se mete con el micrófono en medio de la gente. Ah, ahí está. Sí. No, pero está bueno. Muy pro eso. Es de él eso. No gusta ser cercano. Sí, siempre. ¿Cómo conectarte? Toda mi vida fue así. Siempre, porque es lo mejor. Aparte, subí al escenario, están conmigo, todo. No, no, eso es... Termina el show. Bajo y me saco fotos con todo ahí, agarro los teléfonos, va, va, va. Pero porque ya siempre fue así, ¿entendés? Eso es lo mejor para la gente. Te va a ver, va a disfrutar. Yo pagué tu entrada para verte, a vos, a mí, o a lo que sean. O a los diez grupos que estemos ahí, no sé. Pero no hace nada, loco. Acercate y cariño, ¿entendés? Eso es importante. Sí, súper importante. Me gusta mucho que grupos como ustedes, que llevan un montón de años, que son parte ya de la historia de la música latinoamericana, tengan los pies sobre la tierra, sobre el trabajo, sobre cómo llevar esto a través de los años, la humildad también, yo lo destaco bastante. ¿Ustedes consideran que dejan una herencia en la música? Espero que sea buena. Yo creo que sí, porque primero nosotros somos agradecidos al público, ¿no? Porque sin el público no somos nada. Y ya que una persona pague una entrada para ver un concierto, un show, lo que sea, eso es lo más gratificante. Ahora, nosotros vemos en el público gente muy joven, que canta las canciones. Entonces, o sea, eso está bueno, porque quizás hay músicos también ahí. Entonces, viste que los músicos van a mirar los shows de las bandas, van a grabar. Claro, claro, sí. Y a veces me preguntan a mí, me escriben, me dicen, Orlando, ¿sabes qué? Quería saber en qué tono estás soltero. ¿Qué nota es esta la que haces? Y yo le dije, ponele tres de la mañana, yo estoy con el celular y le digo, en la menor está. Pero porque soy así, o sea, somos así, muy abiertos y aparte, como te digo, nos debemos al público. El público creo que es el eje que mueve un artista, ¿no? Claro. Y en el público no somos nada. Así que. Sí. Su humildad, su buena onda, su energía muy bonita. Y otros grupos chilenos con los que han podido compartir, han tenido esta experiencia como que ellos también los consideren como leyendas, referentes. Me imagino que sí, grupos chilenos con los que han compartido. Algunos sí, otros no. Estuvimos en un evento con Noche de Brujas, con los chicos de Garra de Amor, muchos artistas. Pero siempre buena onda. Siempre buena. Sí, o sea, bien, porque somos colegas, somos de muchos años, entonces a todos nos costó llegar, ¿no? Y cada uno, digamos, hoy ocupa su lugar, pero con mucho sacrificio, eso es valedeo. Y nosotros, cuando charlamos con algún artista de acá, sí, maestro, la verdad, yo me crié con sus canciones. Sí. Qué li. Mortal. Muy bueno. Qué bueno. Y alguna banda de chilena que les guste, que escuchen, aunque no sea cumbia. No, a mí me gusta Santa Feria, que me gusta, y la Compa Tortuga también me gusta, como tienen una onda tipo entre rock y escape, no sé, algo raro que me gusta, que está bueno y, no, son bandas que también se hicieron acá, y está buenísimo, hay muchas bandas acá. Sí, hay. Bueno, Bloque 8, los chicos también, son repiola. Sí, sí. Y lo bueno es que se pudieron armar su banda y hicieron su producto y que no se parece a ninguno, y está buenísimo. Y nada, nosotros, eso no... Muchas bandas de acá tienen su propia identidad y su propio estilo, y eso está muy bueno. Bueno, creo que en algunos años por ahí estuvo como referente Ráfaga, de hecho ha dejado muchos seguidores, pero ahora no, ahora ya el músico chileno encontró su identidad y está muy bueno eso, por eso la banda así tipo como Tortuga, todos tienen su onda. Claro, tienen como su... Sí, como que cada uno tiene su tipo de cumbia. Exactamente. Claro. Eso está ahí. Y de hecho empezó ese movimiento como... Que venimos acá, disculpa que te guste... No, no, claro. Que la primera vez que venimos acá veíamos a Santa Feria, pero parece como a las bandas de rock nuestras, viste allá, la renga, todo eso, todo con banderas. Sí, claro. Un movimiento diferente. ¿Qué pasó acá? Muy bueno. Claro, era una cosa, viste, como un grupo de rock. Muy bueno. Sí. Se armaron como las hinchadas también. Claro, eso. Aparte que son excelentes músicos. Sí, buen nivel. Tienen, claro, tienen mucha música. Tienen salsa, rock, jazz. Y aparte lo sigue su gente, ¿no? Porque yo vi la gente que hace un show y va a su gente a seguirlo. Sí, tienen. Que parece como a las bandas de rock, viste, que son... Sí. Tienen su público que van en todo ahí, banderas. Está bueno, está bueno. Igual, de todas maneras, a mí me parece que, claro, el primer movimiento como de cumbia que se instaló con la radio cuando apareció la Corazón y empezaron a sonar todos ustedes, creo que fue como sentaron las bases para que después aparecieran, no sé, del 2003 para adelante, este movimiento que le llamaban la nueva, la prensa le llamaban la nueva cumbia chilena. Tal cual, claro. Que fue como combinando estilos. Exacto. Pero de todas maneras hay como una génesis que yo creo que ustedes son absolutamente parte. Así que yo creo que las bandas le agradecen igual. Claro, y nos dicen, viste, que gracias, como decía Orlando, gracias a nosotros también eso, que hicieron con nuestra música, hicieron su banda, y nada, por eso quedamos ya marcados como una banda sound, en esa época sonaba todo eso y nosotros felices, viste, que te digan eso, aparte chicos jóvenes, viste, está buenísimo. Las chicas sound, lo agradecemos. Las chicas sound, po, las chicas sound. Lo agradecemos. ¿Y hay material de la chica sound? ¿Tenés miedo de la chica sound? ¿Tenés un material de la chica sound? Cuando hagamos un show acá cerca tenés que venir y cantás ahí unos temas. Yo voy, es que aquí se hacían concursos de la chica sound. A ver. ¿Tenemos imágenes? ¿Tenemos imágenes de la chica sound? No, no, no. ¿En serio? ¿Nunca han visto? ¿No han visto la chica sound? Ya, a ver, mira. Mira, mira, mira. Diga a los colegios, ¿cachai? Un curso para un lado, un curso para el otro lado. Se pegó. Ahí está. Mira la chica sound. A ver. ¿Viste? Cuarto A, cuarto B. Ese es Martín Cárcamo. Sí. Mira. A ver. ¿Cachai? Una de cada colegio. La chica sound, 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 ¿viste? A ver. Y ahí elegían una de cada curso y al medio tenían que pegarse el show, ¿cachai? Ahí viene. A ver. Ahí viene, ¿viste, viste? Con ustedes, Carla Melo. Y eran las faltitas, ¿viste? Ah, claro. ¿Qué año fue este? Un tipo como tenía Antonio Río con las bailaritas. Sí. Por ejemplo, sí. La mueza onda, sí. Mira. 2000, año 2000. Ya, pero espérate. Estas eran participantes. Estas chicas. Y era el pasito. Y el pasito sound. ¿Cómo era el pasito? Todas queríamos ser chicas sound. La sacaban de la tribuna y se ponían la ropa y salían ahí. Sí. Y ahí tenían que después elegir cuál ganaba. Claro. Pero tiene su pasito ahí. Me encanta. ¿Viste? No, así el sound está en todos lados. La tele, la radio, la calle, en todos lados. Qué buena. Qué buena. Gracias, chicos, por ese material histórico. Feliz, ¿no? Gracias, chicos. Está bueno. Gracias, está bueno. Está bueno. Está un legado. Claro, pero esos programas se perdieron todos, ¿no? No hay... No, ya no. De cumbia tampoco, no hay nada. No. Este es el programa de cumbia. Este, por excelencia. Aguante la juntada. Oye, y las influencias musicales, ¿por qué la cumbia? Volviendo, ¿qué escuchabas antes? ¿O siempre te gustó? ¿Cerencia familiar? Yo comencé con el rock. Con el rock. Se repite. Se repite la historia. Teníamos una banda cuando éramos chicos con músicos que hoy son también así de mi edad. Pertenecieron al grupo Sombras, el bajista de Sombras, que es Antonio Carvajal, que es un creador de éxito. Bueno, fuimos compañeros haciendo rock. Reinaldo Valverde, otro clásico de Malagata, es el actual líder de Malagata. También el guitarrista muy rockero. Después nos metimos en la cumbia. Y no sé por qué, pero la cumbia nos atrapó. Qué bueno. Y terminamos componiendo cumbia. La cumbia en amor. La cumbia en amor. Bocando rock ahí todo el día. Sí, aparte que Argentina es un país muy rockero. Claro. Pero también es como que está a la par. Pero el rock, la cumbia. Lo que pasa es que para el rock el tema es más difícil, porque ahí tenés que tener un tema sí o sí para pegar. En cambio, la cumbia era más popular. De hecho, se armaban bandas en los barrios. Y la que sonaba bien era la que tenía, digamos, la mirada de los productores, ¿no? O esa banda sonada. Y bueno, al ser músicos rockeros, teníamos la idea más clara, digamos, de... No era un cumbiero neto. Sino era bien con estructurados, ya los cortes bien puestos, la batería bien. Entonces, toda esa fusión llevó a la cumbia. Qué bueno. Espectacular eso. ¿Y tú, Gustavo? ¿Y tu influencia, Gustavo? No, siempre cumbia, siempre cumbia. Siempre cumbia. Toda la vida. Cumbiero de corazón. Cumbia. Cuando era chico, a los siete años, cantaba con mi papá folclore. Todos crecimos también con folclore, después melódico. Cantaba de todo, ya andaba dando vueltas, pero siempre me gustó la cumbia. Una vez veo una banda que se llamaba Darío Grupo Angora, que no me olvido más. Iba con mis amigos a los lugares, a los bailes, y cuando veo a la banda esa con trompeta, ahí me quedé... No, loco, yo quiero... Ah... Quiero ser así, boludo. Ni sabía, tenía diecisiete años. Y después termino acá, o sea... Después de ochenta castings... Claro. Después de todos los castings... No lográs. Y ahora en el escenario tenemos un trombón y una trompeta que agregamos, y me siento Darío, ¿no? Darío, me siento el tipo ese y digo, loco, qué buena suena. Claro, pero cumplí el sueño, ¿sabes? De poner los caños y todo. Claro. Y suena, la banda suena tremenda y... Pero así siempre escuché música, cumbia y... Y nada, lo que se escuchaba siempre en el barrio, ¿no? ¿Ustedes son de Capital igual o...? Sí, sí. Buenos Aires, sí. Buenos Aires, sí. Ya. Perfecto. Sí, de Capital, Buenos Aires. Y la banda, ¿cuánta gente es...? ¿Cuántos son? ¿Cuántos integrantes son? Somos ocho. Igual nosotros pusimos una banda acá, después de tantos años, antes veníamos con las bandas nuestras... Ah, ¿tienen una chilena? Sí. Una banda chilena. Una banda de músicos chiles. Que son de Rengo los chicos. Rengo. Le mandamos un beso a todos los chicos. Salud para Rengo. Ay, qué lindo. Rengo, Quinta de Ticoco. Ya, yo no me puedo morir. Pero nos pasaba que antes venías con la banda y hoy por hoy es complicado, no se quieren quedar tanto tiempo, tienen su familia, tienen otro trabajo, entonces se complica, ¿viste? Claro, claro. Por eso, cuando hablamos con Juan Benavides, nuestro representante acá, dijo, ¿no? Vení vos, que soy cantante, y vení vos que el toque a la banda y bueno, acá ponemos... Claro, y armamos una banda acá con músicos que son muy buenos y tienen la onda argentina para tocar. Claro, escucharon toda la música de los 90, vienen con potencia, con ráfaga, entonces es mucho más fácil para nosotros. Sí, claro. Y encontramos un buen elemento, buena gente, chicos muy responsables. Y armamos un buen equipo. Que no beben. No, sí, gente sana. Gente sana que... Gente sana. Y aparte felices también porque ellos vienen también de un... Poner, no sé, de Rengo, ¿viste? Sí, claro. Y la primera vez que los llevamos nosotros fuimos allá a la fiere, al memo, ¿viste? Al toque. Y al tiro, claro. Qué lindo. Y eso se ha querido para una persona que viene en plan, no se olvida más. Y ahí después vinieron un montón de lugares grandes así que estamos haciendo ahora que la disfrutan, la pasan bien y eso es importante, que la pasen bien. Sí. Oye, creo que tenemos el último video, ¿no? El último video para que nos cuenten. En el canal de YouTube, para que nos cuenten ahí, a ver. ¿De qué se trata esta canción? A ver. Cuenten. Cállate. Mira. Mira. Bueno, Orlando, ¿me puede contar? Ahí está la Shikazown. Sí, es como una... ¡Ah, y otra Shikazown! Mirá. Estamos con Franco dándole al... Al... ¿Quién le están dando ahí? Ah, al escabio. ¿Cómo tú más, Franco? Mira qué coqueto, Gustavo. Está bien, ¿no? Está bien. Nada, serio. Son unas cámaras. ¿Cómo se llama esta canción? Estos celos. ¿Celos? Estos celos, sí. Estos celos. Vete como que la chica se pone celosa. Un poco tóxica, ¿no? No, el tema... Como yo, Diego. Ah, como tú. El tema está tremendo. Aparte, Franco canta como luego. Buenísimo. ¿Ah? Me encanta. Está muy bueno esto. La letra mata, la letra mata. Sí, sí. La letra mata, sí. Acá se ajustan ahí al ritmo clásico siempre. Bien cumbiero. Bien cumbiero, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo dialogan con...? Porque he estado escuchando, por ejemplo, cumbia Santa Fecina. También hay un poco, no sé, hay banda. Acá se mezclan harto, por ejemplo, a veces hay un poco de... El cumbión, por ejemplo, que se ha sacado, es similar al cuarteto, por ejemplo, cordobés. Sí. Entonces, ¿cómo dialogan ustedes? ¿Ustedes consideran que tienen un sello propio o igual van rescatando un poco de distintas cosas? Vamos rescatando ciertas cosas, porque escuchamos... Yo escucho como productor de muchos... Y este tema, inclusive, a mí siempre me gustó. Este tema es de Vicente Fernández, lo interpreta Vicente Fernández. Después lo contó Alejandro, su hijo. Pero es de Joan Sebastián, es un tema viejo, viejísimo, en ranchera. Yo siempre escuchaba y siempre tuve ganas de grabarlo. Y cuando la productora me dice, mirá, hay que buscar un tema, me digo, tengo este tema. Y bueno, vamos a hacerlo. Y quedó así. Fue bueno. No, buenísimo. Fue buenísimo. Nosotros lo grabamos y cuando... ¿Cuánto tomaron en ese videoclip? ¿Cuánto whisky? Te voy a dar tu whisky ahí. No, no se puede decirlo. Te voy a dar tu whisky. Era te. Champagne. Tengo contratos con Amazon y no puedo... Ah, con Amazon. No puedo decir nada. Pero, no, aparte, cuando terminamos el tema, nosotros hicimos el tema antes y se lo presentamos a Franco porque estábamos buscando. Le digo, vamos a hablar con Franco, mi amigo. Y me dijo, Gusti, olvídate, lo hacemos. Y se lo mostramos, ya ha terminado, el tipo le volvió la cabeza. No es que se lo mandamos con una guitarrita. Che, vamos a hacer este, no. Claro, lo mandaron como ya terminado. Digo, escuchalo. El chabón dijo, no, da el toque. Claro. Y bueno, lo grabamos, pusimos la voz, hicimos el video y nada, la verdad que fue una repercusión, a la gente le gustó mucho, estaba buenísimo. Y la letra también, viste. Está bueno, está bueno. Oye, mira qué lindo, vimos el primero. Estos celos me hacen daño. El último video. Sí, pues. El primero y el último. Como cambia la producción, ¿no? Sí. Desde el video a este. Como han crecido, como vamos creciendo todos. No, lo encuentro bacán. Muy bueno, muy bueno. Sí, siempre hay que hacer cosas buenas, viste, para adelante. Oye, a mí me gustaría, sí, me gustaría escuchar algo. Me gustaría seguir... Vamos con todo, ¿no? Ya, pues. ¿Sí o no? Oye, pero es que se nos va acabando el programa. Es como que nos va acabando el tiempo. No. Se pasó volando. Sí, se pasó volando. Si nos vamos cantando... Ya. A ver. Vamos. A ver, aquí. Eso. Pero antes, chiquillos, ¿quieren pasar algún datito de próximos shows, de las redes sociales? ¿Dónde la gente los puede encontrar próximas visitas a Chile? Sí, nos pueden buscar ahí en Mr. Gato Oficial, en Facebook y en Instagram. Estamos con Mr. Gato OK, así que, bueno, está en las redes sociales, ahí vamos a estar subiendo cosas. Ahora no vamos a Argentina, pero bueno, después podemos... Este es su casa, este es su casa. Así que nada, a la gente de Chile los queremos un montón. Ya nos vamos saludando ahora, así que gracias por tanto cariño de siempre. Y bueno, sigan compartiendo nuestra música, que vamos a seguir subiendo cosas con Orlando y bueno, gracias. Los queremos a toda la familia. A Yesa, a toda la gente, a la familia Yesa también que está con nosotros, siempre acompañando, haciendo todo, apoyando a la banda, porque es muy importante también tener personas así que te den una mano, ¿viste? Nosotros no entendemos nada con Orlando. Che, ¿mantá acá? ¿Dónde? ¿Compartí? ¿Qué compartí? No entiendo nada, boludo. Y hay gente atrás que, claro, es un equipo, hay que laburar en equipo, ¿viste? Entonces, vamos a agradecer a ella, a Pony, a Carlos. A todo el equipo. A toda la gente que nos acompaña siempre, a los chicos de Amar Azul, a toda la gente amiga, colegas. Qué bacán. Así que, Juan Benavides, nuestro representante, que si no lo nombramos, no venimos. No nos trae más, Juan, vos sabes que te quiero. Ah, no. Bueno, para ustedes también, gracias por esta oportunidad. Esta es su casa, cuando quieran venir, un honor para nosotros. Es un honor, de verdad. Si algún día quieren venir a estrenar alguna canción, video, lo que sea, esta es su casa. Es su casa, sí. Muchas gracias por venir. La verdad que estamos felices de que estén acá, porque ustedes son referentes, tanto para la cumbia en Chile, y para toda Sudamérica, o sea, en verdad, y toda Latinoamérica. En verdad, yo estoy muy, muy, muy contento y emocionado. Gracias, gracias a ustedes. A ustedes, la verdad, porque nos dieron este lugar, que para nosotros como artistas es muy importante, y además por la conexión que sentimos con la gente, ¿no? Justo en esta fiesta patrias que compartimos muchos shows, poderlos saludar a través de este programa. Nada, eso es algo muy, muy lindo. Así que muy agradecido con el público chileno. Bueno, sentimos como que estamos en nuestra casa cada que venimos siempre, nos invitan a comer asado, nos invitan a todos lados. Cada vez, como decía Gustavo, se suma más gente que nosotros, no sabemos de dónde salen, no sé, pero vienen fotógrafos, vienen gente toda así copada con todo de onda. Sí. Chicos, les quiero, no sé, pero no te podemos pagar la foto. No, 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 no quiero que me paguen la foto. No importa. Por favor, suben al escenario, hacen fotos, cubren todo, videos. O sea, son todas bendiciones. Qué bueno. Están bendecidos. Nosotros deberíamos invitarle a un asado nosotros. Por supuesto. De aquí nos vamos a la parrilla. Vamos a ir a la parrilla. Ya. Nos vamos a ir cantando. Muchas gracias a Big Slav. La junta oficial. A ti, amiguito, pero acompañarnos siempre. Ahora se queda, se queda nuestros martes de Querida en Cumbia, junto a Carla Melo, Jaime Salva y Ea. Y nos vamos cantando con Mr. Gato. ¡Vamos! Las palmas arriba, arriba. Para todas las chicas bonitas, vamos las palmas. Cumbia. Arriba, arriba. Y con las palmas. La chica sound. Y mi chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, te quiero besar. Me gusta cuando pasa coqueteando frente a mí, tu linda mini palda, me hace enloquecer. Dime, chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar. ¡Cumbia! Me gusta cuando pasa coqueteando frente a mí, tu linda mini palda, me hace enloquecer. Y las palmas, y las palmas, arriba. ¿Dónde están los cumbieros, loco, vamos? ¡Cumbia! Y el coro dice... Oh, 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 me enamoré, me enamoré, ¿cómo? Oh, 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 de esa chica bonita. Oh, 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 me enamoré, me enamoré, ¿cómo? Oh, 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 me enamoré, me enamoré, de esa chica bonita. Y las palmas, vamos los cumbieros, las palmitas arriba. Y la vueltita, la vueltita, la vueltita... ¡Fuego! Siga la cumbia. Dime, chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar Me gusta cuando pasa coqueteando frente a mí Tu linda mini palda me hace enloquecer Dime, chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar Me gusta cuando pasa coqueteando frente a mí Tu linda mini palda me hace enloquecer Y la pala Y el coro dice Me enamoré, me enamoré De esa chica bonita Me enamoré, me enamoré Me enamoré de esa chica bonita Cumbia Y con las palas arriba Me enamoré, me enamoré ¡Gracias!